Cumpleaños felices Te da la iglesia Cumpleaños felices Te da el Salvador Y a cada momento Te está bendiciendo Que en este cumpleaños Te brinda su amor Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Larga vida tengas Y a Cristo ser bien Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Coronas te pongan El Dios de Israel Dad gracias, hermanos, que el verbo divino Pues él con su sangre te vino a comprar Si aquí en esta tierra Tú eres peregrina Tú eres peregrino Pues él con su sangre te vino a comprar Si aquí en esta tierra Tú eres peregrino Se pierda hasta el fin Él te va a coronar Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz La larga vida tengas Y a Cristo ser bien Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Coronas te pongan El Dios de Israel Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz